Hola, hola mis bellas. Este es el nuevo videíto. Chicas, este videíto, bueno, me lo han pedido algunas amiguitas mías para saber cuáles productos utilizo para mi cuidado del rostro y tal. Y bueno, quiero decirles y darles mis disculpas. Hace un tiempito les estuve posteando una foto por el Instagram de los productos de la marca Kiehl's. Yo me había ido y me había comprado algunos productos del cuidado del rostro de la marca Kiehl's, los cuales regresé inmediatamente, como cada semana los regresé a la tienda. Eso sí tiene la marca Kiehl's, que si no te gustan los productos, tú puedes regresarlos sin ningún tipo de problema a su tienda. Ellos aceptan los productos de regreso y te devuelven tu dinero. No obstante eso, sí les recomiendo que no hagan como yo he hecho, que he ido directamente a comprar los productos y tal. Lo mejor que pueden hacer es ir y pedirles unas muestras y utilizar primero las muestras, probarlas si les gusta el producto, entonces comprarse el producto. Y se evitan eso de tener que estar regresando productos a la tienda, pero bueno, fue una falta mía. Yo me disculpé con ellos y les dije, miren, yo no puedo utilizar estos productos porque mi rostro me está reaccionando, lo tenía al rojo vivo. La textura de mi piel se me puso bastante así como que granulada, muchos granitos me salieron. Y bueno, tuve que tomarme muchas pastillas contra la alergia y tal, para calmar mi piel también. Así que la pastilla que yo tomo para eso se llama Bello Sal, es por receta médica. Y bueno, en resumidas cuentas, fue un lío con esa marca Kiehl's. Así que me quedo con los productos que yo llevo utilizando muchísimo tiempo. Y los productos que sí, en realidad, me funcionan muy bien. Sobre todo yo, mis productos preferidos, les diré, son los productos de Avena, porque son productos bastante naturales y sobre todo para las pieles con rojeces y tal. Así que los productos también de Clinique me encantan porque son productos que no contienen perfumes. Igual son productos muy buenos para personas que tienen problemas de ane, de granitos, reacciones de la piel y tal. Esos son mis dos productos favoritos, los de Clinique y Avene. Entonces, yo voy a comenzar enseñándoles cuáles productos estoy utilizando para quitarme lo que es el maquillaje del rostro y de los ojos. De los ojos estoy utilizando, por ahora, bueno, estaba utilizando este de Clinique, que es el Take the Day Off Makeup Remover para ojos, pestañas y labios. En resumen, me das cuenta. Antes yo utilizaba el pequeñito de Garnier, que también era bifásico y ese me iba perfecto. No obstante eso, este no lo volveré a comprar porque pienso que es un producto bastante caro. Aparte de eso, estaba utilizando ese para los ojos y entonces estaba utilizando este para la piel, para quitarme, que es como si fuera tipo un bálsamo o una manteca. Y ella como que se derrita al aplicarlo al rostro y se llama el Take the Day Off. Es como que quitarse el día. Les digo, es un producto muy bueno. Creo que para viajar es un producto que les va bárbaro porque también se pueden retirar el maquillaje de los ojos. Y creo que para irse de viaje este sería una buena opción porque es bastante... Bueno, que es un solo empaque y no se te irá a botar el producto. Eso es lo que estaba utilizando. Y también esta leche que la tengo reciente, me la compré hace muy poquito, de Avene. Por fin en mi farmacia sacaron los productos de Avene. Bueno, sacaron más productos en la gama. Es un desmaquillante súper suave para pieles sensibles y súper secas o resecas. Es una leche bastante espesa e igual te derrite todo lo que es el maquillaje para entonces poder retirártelo. No obstante eso, esos son los productos que yo he estado utilizando hasta ahora para quitarme lo que es el maquillaje de los ojos y del rostro. No obstante eso, ayer yo me estuve comprando este producto de Garnier que lo veía mucho en la televisión, igual que es bifásico y que retira los maquillajes de los ojos y del rostro. Y me dije, miren, lo voy a probar. Ayer mismo lo probé, lo chequeé bien, lo puse en mi algodoncito y me retiró todo el maquillaje. Tanto de los ojos, de los labios como de la piel. Así que los productos que les estuve enseñando anteriormente los voy a terminar, pero no los voy a comprar más. Me voy a quedar con este solo producto y me evito toda esa tragedia de los ojos, los labios, esto, lo otro. Con este solo me quito ya todo el maquillaje y punto. Así pienso hacerlo. Entonces para quitarme lo que es el maquillaje, obvio, utilizo de estos algodoncitos redondos para quitarlo de los ojos y los labios. Y entonces estaba utilizando de estas toallitas de Biocura, que son también para lo que es el rostro y los ojos. Contiene provitamina B5 y extractos también, dice. Trae como 30 toallas, ¿sí? Lo que yo hago es que yo estas toallitas no las utilizo y las tiro, no. Yo las enjuago y una toallita la utilizo a veces hasta 5 o 6 veces antes de tirarla. Ayer también estuve comprando estas toallitas de Garnier con el mismo producto que este pomo de acá. Y entonces se sienten como que son súper suavecitas. Estoy loquita ya entonces por probarlas, así que vamos a ver cómo me van con ellas. Pero por el momento estas no las estoy utilizando. Estoy utilizando las de Biocura, que en realidad son como estas. Me van a disculpar que ya yo las tenía en el agua. Aquí tengo mi agua porque me voy a desmaquillar obvio con ustedes. Son estas toallitas, como pueden ver, son bastante fuertes. Y les digo, yo las uso hasta 5 o 6 veces antes de tirarlas. Entonces voy a ir retirándome el maquillaje y voy explicándolo un poquito más. Voy a caminzar por el de los ojos, como siempre lo he hecho. Tomo dos rueditas. Revuelvo esto. También que es una tragedia para abrir este pomo. Hay que estar empujando la tapa. Bueno, en fin. Estoy contenta que sacaron un producto al mercado que bueno, nos sirve para todo de un tapazo. Tanto que me encanta ponerme el maquillaje, también me gusta quitarme las chicas. Y yo lo que hago, tomo la ruedita, me la pongo en el ojo y presiono. Presiono. Lo mantengo ahí sujeto, presiono a que lo que es el maquillaje del ojo se vaya mojando. Igual que las pestañas. A que se vaya mojando y se vaya ablandando ese maquillaje. Como pueden ver, yo casi no tengo que estar jalando ni nada de eso. No, no, suavecito con los ojos, chicas, que esta piel es súper, súper delicada. Y esto es un cuidado que nos hacemos todos los días. Así que, mucho cuidado. No estar jalando, yo lo viro y tiene el algodón otra vez casi limpio. Viro las pestañitas hacia arriba, como que las cojo y las viro hacia arriba. Ahí espero a que se remoje eso. Ahí está. Vuelvo a virar el algodón. Y entonces con el mismo algodón voy mojando la ceja. Y voy retirando el producto de la ceja. Ahí está. Como pueden ver, ya me retiré lo que es de un ojo. En el otro ojo voy a hacer lo mismo. Así que, esto para mí, yo siempre me llevo mi teléfono para el baño. Cuando ya yo me he bañado por el día, porque a veces me baño ya con el maquillaje puesto y todo. Pero que tengo que salir otra vez de la casa. Y me gusta refrescarme. Yo lo que hago es que me baño, pero me mojo solamente de lo que es del cuello hacia abajo. Y me dejo el maquillaje. Ya entonces por la noche sí me retiro todo el maquillaje y todo. Y yo pongo musiquita. Y todos estos pasos me los hago con calma. Escuchando mi musiquita. O a veces pongo algún video de alguna que esté conversando en un video que esté demostrando algo. O algo así. Pongo el videito ahí. La estoy escuchando. La estoy mirando así más o menos de vez en cuando. Y no sé, me gusta tomarme mi tiempo para quitarme mi maquillaje. Chicas, se los recomiendo. Les digo, tan bonito que es maquillarse, es importante quitarse el maquillaje a la hora de irse a dormir. Dormir con maquillaje perjudica muchísimo la piel. Aparte de que también te trae arrugas, te va a marcar las arruguitas muchísimo más. Se te van a tupir los poros de la piel. Y bueno, se te forma un lío. Yo les recomiendo que desde, bueno, yo desde mis 25 años, yo ya me estoy poniendo mis cremitas antiarrugas. Porque es lo que siempre, ya yo se lo he dicho otras veces a mis amigas. Los productos antiarrugas, lo dicen, son productos antiarrugas, no después arrugas. Entonces hay personas que no se cuidan la piel. Cuando tienen ya sus 26, 27 años, ya empiezan a salir las arruguitas. Porque no se han cuidado la piel desde un principio. Lo que pasa es que van corriendo a la farmacia y quieren un producto que le quite todo de un tapazo. Y no es así. La piel hay que cuidarla. Es como un papel. Una hoja de papel. Una hoja de papel, tú la estrujas y ya no hay modo de... De quitarle las arrugas. No hay modo. Entonces voy a quitarme el de los labios. Igual hago lo mismo, los remojo. Ven. Sin hacer esfuerzo, se te va el producto. Y listo. Y listo. Ya está. Tan fácil es. Ahí está. Bueno, ya yo me he quitado casi, bueno, el maquillaje de los ojos y de la boca. Ahora voy a quitarme el del rostro. Y yo lo que hago con este tipo de bálsamo con mi espátula. Yo voy raspando. Voy raspando así, producto. Y me pongo como que pegotico. Yo le digo pegote. Así. Y si me veo horrible, lo sé. Pero bueno, ahorita vamos a estar limpia y fresquecita. Cojo bien todo el producto que queda en la espátula. Y lo voy a ir disparciendo. Ven que se derrite al instante que toca la piel. Y lo voy masajeando. Esto me encanta, chicas, porque del paso es como que te da un masaje en el rostro. Entonces, chicas, me van a disculpar. Acá yo tengo mi potecito con agua ya. Para poder ir enjuagándome lo que es el rostro y lavándome y tal. Bueno, les voy a enseñar. Yo cojo de las toallitas de biocura. Las mojo en el agua. Porque yo tengo una palanganita, como le dicen, un potecito plástico que siempre lo utilizo para cuando me voy a desmaquillar el rostro. Que no voy a ir a la ducha. Entonces, lo que hago es mojo la toallita y me voy a ir retirando todo este producto. Así con la toallita. Nada mas. Mucho cuidado aquí en el costadito con mi piercing. De no quedarme enganchada. No se asusten que mi rostro siempre, siempre, siempre se pone rojo al estar tocándolo, al estar dándole masajes y todo. Siempre me pongo muy, muy roja. De verdad que sí. Ya, a este paso, por el momento, dejo la toallita a un lado. Para entonces ahorita enjuagarla. Y de verdad que todo ese producto, todo eso que ven ahí, tan solo de enjuagarla con un poquito de jabón, se le va todo, te deja la toallita súper limpia. Entonces, ahora lo que yo hago es que cojo el jabón, o bueno, no es jabón porque no contiene jabón. Cojo la espuma de avene. Esta es la que estoy utilizando para lavarme el rostro. Y de verdad que un olorcito así como cabevito, súper suavecito. Y no necesitas mojarte el rostro antes de utilizar este producto. Simplemente lo coges en tu mano. Así. Como con una cantidad a tu gusto. Y listo. Ya esto te da un masaje en el rostro, te enjuagas la cara y ya, ya tienes tu rostro limpio. Igual este es un producto para pieles súper sensibles, hasta normales y mixtas. Es decir, que es un producto que todos podemos utilizarlo. Aquí me costó como que 15 euros por ahí, así que no está mal. Y te da para muchísimo tiempo. Así que voy cogiendo espuma. Y la voy aplicando. Y un olor, les digo, como cabevito o algo así, súper rico. Y nada, lo vas masajeando. Les digo, esto es mi momento de relajarme. A mí me encanta meterme a la bañadera y me paso de eso hasta una hora y me pido en el agua. Con mis velitas puestas, mi olorcito. Así me gusta. Como ven, el producto se va como que desapareciendo, pero te va eliminando lo que es las impurezas de la piel. Y ahora lo que voy a hacer es enjuagarme. Aquí tengo yo mi agua ya calientica. Me voy a enjuagar el rostro y entonces regreso con ustedes. Bueno, chicas, aquí estoy de regreso con ustedes. Ya enjuagué también mi pañito. Lo que yo hago ahora es con el mismo pañito. Si me queda algo en los ojos, pues bueno, lo retiro con ella también. Chequeo que no me haya quedado algo debajo de los ojos. Súper suavecito. Lo pongo alrededor del dedo y me limpio alrededor del ojo. Que bueno, ahorita ya me voy a ir enredando. Y para secarme el rostro a mí me gusta utilizar o bien toallitas de papel o bien una toallita. Que esta es mi toallita especial para lo que es secarme la cara, el rostro. Y es especial solamente para eso. Esta yo la lavo y la vuelvo a utilizar. Mientras que se está secando o algo así, pues utilizo una toallita de papel y no hay problema. Sin alar, chicas. No hay que alar. Me voy secando el rostro. Y no lo dejo a que se seque así al 100%. Lo dejo medio que humedecido así un poquitico. Sentir ese frescor del agua en la piel. Entonces lo que yo hago antes de utilizar cualquier otro producto, lo que me gusta utilizar es un tónico o una loción. Limpiar un poquito más a veces del maquillaje. Y aunque te hayas lavado, sí. Te puede quedar algún resto de maquillaje. Entonces lo que hago es tomarme un algodoncito de esto. Y el tónico que estoy utilizando es este de Avene. Que hay que chequearlo bien antes de utilizarlo. Igual, súper, súper suave para tu piel. Es hipoalergénico. No comodógeno. Es decir, no te va a atupir los poros. Igual es para pieles súper sensibles, secas y súper secas. Entonces, les dije, hay que chequearlo bien. A mí ya la tapita se me está rompiendo. Pero bueno, cojo una X cantidad en un algodoncito. Así. Y entonces voy a ir pasándolo por los ojos. No, no me gusta pasarlo por los ojos. Pero igual saco mi piercing. Me limpio bien detrás del piercing. Me limpio bien por delante. Esto es para las chicas que llevamos piercing. Hay que tener mucho cuidado, chicas. Y me gusta pasarlo así. Poquito a poco por todo el rostro. Hasta donde te has maquillado. No sé si ahí podrán apreciarlo. Pero se ve. Se ve cuando te ha quedado algún poquitico de maquillaje. Y les digo, esto es lo que hago. Ahí está. Entonces, ahora. Lo que me gusta hacer. Si no contengo este producto. Porque bueno, yo por mucho tiempo utilicé agua de rosa. Agua de rosa que me la hago yo misma. A mis amiguitas. A mis amiguitas en privado. Yo les he dado mis recetas de cómo hacer aguas de rosa. Cómo hacerse mascarillas y tal. Pero bueno, tiempo atrás tuve bonos de regalo. Y tuve la oportunidad de comprarme esta agua de Clinique. Que es como que para darle, para refrescar la piel. La piel que está reseca. Algo así como que para refrescar la piel. Este es mi segundo pomo que yo utilizo de este spray. De verdad que me encanta. Es un producto que los recomiendo al zen. Les digo, los productos de Clinique tampoco contienen perfume. Así que son muy buenos. O puedes optar por un producto natural que lo hagas tú mismo. Tu agua de rosa no pasa nada. Lo que hago es que lo voy a rociar por la piel. Y dejarlo que se seque un poquito. Este paso si lo hago todos los días. Porque me gusta antes de aplicar mis cremas. Por la sensación fresca que le da a la piel. Entonces. Ahora es. Cuando voy a aplicar mis cremas. Mis aceites. El único aceitico que tengo por el momento. Es este de Clinique. Que se llama Clinique Smart Treatment Oil. Es como un tratamiento igual. Para pieles que necesitan un poquito más de. Que los revivan un poco. Un poco más de luminosidad a la piel y tal. Igual este es un producto que. Que lo han probado contra alergias. Y es 100% sin fragancias. Es decir. A este paso. Me lo voy a poner. Pero este paso no lo hago todos los días. Lo hago dos o tres veces a la semana. Así. Mientras yo vaya mirando que mi piel. Ah, mi piel está hoy un poquito más reseca y tal. Y entonces sí lo utilizo. Lo que voy a hacer es coger dos o tres goticas. En la palma de la mano. Tres. Se me olvidaba decirles que a veces para lavarme el rostro. Con la espuma. No he necesitado más nunca de este tipo de brochas. Antes utilizaba mucho este tipo de brochas. Pero les digo. Mi piel estaba súper súper sensible. Súper roja. Terrible. Desde que estoy utilizando la espuma de Avene. Que ya harán como que unos cinco meses. No necesito la brocha esa. Lo que hago es que caliento el aceite con las palmas de las manos. Voy frotando y el aceite como que se va calentando. Y lo que hago es me lo voy poniendo. Por todos los lados donde tú piensas que necesitas ayuda. Aquí sobre todo en las esquinitas de los labios. Las esquinitas de la nariz. Los plieguecitos de la nariz aquí. Al lado de las aletas de la nariz quiero decirles. Ahí. Y en lo que es esta zona de la frente. A veces también tengo como que resequedad. Y hasta entre lo que es la. La ceja. Ahí está chica. A veces si dejo que este producto se me vaya como que penetrando más a la piel. Los dejo como que cinco minutos por ahí. Los dejo que se vaya penetrando a la piel. Antes de ponerme lo que es mis cremas. Ahora, tengo tres tipos de crema. Que son las que utilizo así variándola. Tengo esta de Clinique. Que las recomiendo chicas. El pote es grandísimo. Nos dura cantidad. Y es súper súper buena. Igual para todo tipo de piel. Se llama Dramaticali Different Monstered Cream. Algo así. Es una crema hidratante de Clinique. Esta es la misma que tenían antes en tipo de gel. Pero la han hecho ahora en crema. Y de verdad que va muy bien. Entonces mi crema que nunca, nunca me puede faltar. Esta yo la llevo usando ya hace como que. Seis, siete años por ahí. Es esta de Avene. Se llama, bueno en francés. Yo no sé hablar en francés. Anti Roger. Es como que anti rojece. Contiene algas verdes. Contiene algas verdes. Por eso la crema tiene ese colorcito así como que verdoso. Y también es una crema que contiene SPF 20. Igual para pieles sensibles, secas y resecas. Hipoalergénico y no comedogeno. También es muy, muy buenísima para cuando tengo muchas rojeces. Pero cuando tengo las rojeces. Que es como que tipo ya una alergia. Que le haya hecho una alergia a algún tipo de alimento. O a algo que me haya puesto y me haya hecho alergia. Lo que tengo para eso es el anti rojece. Pero es concentrado. Para rojeces crónicas. Entonces este sí tiene así como que un olorcito súper extraño. Lo que hago es cuando tengo esas rojeces. Como que por ejemplo ahora aquí. Yo estuve utilizando hoy productos nuevos. Lo cual mi piel no está acostumbrada a ello. Así que me voy a aplicar este producto. Lo que hago es me pongo como que dos rayas. Déjame ver que ya está bajando el producto. Ahí. Me pongo así dos rayas. Como si fuera una india. Y hoy si estoy roja. Ahí. Y ese es el producto que me pongo ahí. Cuando utilizo de esta crema. Lo que lo cojo es con la espátula. Me lo pongo en la mano. Lo caliento el producto con la mano. Igual me lo pongo. Les recomiendo. Si se ponen las cremas así. Que se siente hasta fresca en el rostro. Se siente riquísimo en el rostro. Este tipo de producto es diferente. Porque hay que ponerlo justo. Donde necesitas es más ayuda. Entonces lo que hago es que lo pongo así con la mano. Justo donde tengo esas rojeces. Ahí. Lo voy a llevar hasta aquí. Porque hasta acá me coge. ¿Ven? Y este sí que lo dejo ya ahí. Para que me ayude un poquito más. Con esas rojeces. Nada. Este producto igual. Lo dejo secar 5, 10 minutos por ahí. Y entonces de ahí sigo. A veces yo me voy para la cocina. Hago cualquier traste allá en la cocina. Y entonces regreso al baño. Me lavo otra vez las manos. Me enjuago las manos. Y sigo mi procedimiento de mi cuidado de piel. Este producto al igual. Que es el que estaré utilizando ahora. El anti-roger de algas verdes. Es el mismo. Así. Este sí me lo pongo un poquitico. En los lugares. Porque quiero dejar esta zona libre. Porque ya ese tiene el producto que quiero que me haga efecto. Ahí está. Es difícil porque estoy mirando acá. Y lo veo súper lejos todo. Suavecito, chicas. A mí no me gusta estar ajalando la piel ni nada de eso. Sí me gusta poner el producto hasta acá. Cuando me pongo lo que es la crema corporal. Me pongo hasta detrás de las orejas. Hay que cuidarse la piel, chicas. Nuestra piel es el órgano más grande que contiene el cuerpo. Así que hay que cuidarlo a lo máximo. En el verano igual. Aunque utilicen maquillaje. Es ponerse por debajo una crema que tenga SPF. Para protegernos de los rayos del sol. Siempre se los recomiendo, chicas. Y empiecen desde temprano. Desde los 25 años. Ya nuestro cuerpo empieza a... Empiezan las células a envejecer. Así que empiecen desde los 25 con su cuidado de piel. Sobre todo los productos antiarrugas. Se los recomiendo al sin. Entonces, chicas. Esto es lo que utilizo de crema. Y cuando tengo algún granito así como que... Como que tengo ahí uno que se quiere como que brotar. Lo que utilizo es esta... Es como un... Le dicen tea tree oil. Voy a ver si le encuentro lo que es la traducción de este producto. Es como un purificante de piel. Y lo que hago es... Ellos recomiendan cogerlo con el gotero y ponérselo justo en el lugar. Pero yo no lo hago así. Yo lo que cojo es un... Un cotonete. O un palillito de oreja. Algo así como que le digan. Y cojo el producto. Mojo el palillito. Y entonces es que me lo pongo. De ese modo me evito de estar metiéndole bacterias a lo que es el pomo. Porque este producto les diré que yo lo llevo utilizando ya. Va a ser como que un año y miren por donde va. Es súper, súper económico. Y como que me costó 5 euros si acaso. Y lo pongo ahí justo donde tengo ese problemita. Si necesitas más, le pones más. Y te lo pones y listo. Pero no me gusta ponerle... Meter el... El palillito en el pomito. No, eso no me gusta. Entonces lo que tengo para el cuidado de los ojos. Antes de hablarles de ya de los últimos productos. Tengo 3 tipos de crema para los ojos. Este es una crema de Clinique. Sí, ahí está. De Clinique que se llama Clinique Smart Custom Repair Eye Treatment. Este es como que... La crema... Bueno, suponiendo lo que ellas te explican en la tienda. Como que la crema busca donde necesitas un poquito más de ayuda. Y ella misma sabe donde tiene que hacer su trabajo. Vamos a decirlo así, ¿ven? Esa la utilizo a cada rato. La que utilizo cuando siento que necesito un poco más de ayuda para lo que es las arruguitas. Como hace poquito me levanté y tenía la cara así toda estrujada de la sábana. Me puse esta cremita y de verdad que así ayuda bastante. Y es esta de Avene. A ver si pueden verla bien ahí. Igual después a ver si le escribo los nombres de los productos en la cajita de información. Pero este es igual de Avene de la gama Eluage. Y es un concentrado antiarrugas. Y para las líneas de expresión finas. Entonces así en puntito igual. Yo siempre lo que son los productos para la zona de las ojeras y el párpado. Siempre lo aplico con estos dos dedos. Porque esos son los dedos que menos fuerza tienen y menos presión vas a aplicar. Así que vas a aplicar los productos delicadamente. Y no sé, se los recomiendo. Yo estoy acostumbrada a hacerlo así. Y así es como recomiendo hacerlo. No sé, va ahí y otras personas lo aplican de diferentes formas. Pero estos son los productos que yo utilizo para los ojos. Y este que ya va como que mi cuarto botecito. Que no, en realidad no he tenido que comprar el producto. Porque cada vez que compro productos de la marca Clinique. Ellos a veces te dan un bolsito con un jaboncito líquido. Esto, lo otro. Pero esta cremita para los ojos que se llama All About Eyes. Esta cremita chica es lo máximo. Se ve así como que... Un gel. Como que tipo un gel, algo así. Pero esta sí que me hidrata súper, súper debajo de los ojos. Y cuando no quiero aplicar lo que son cremas antiarrugas o algo así. Aplico esta. Y esta sí dice que reduce lo que son los círculos. Inflamaciones. Y... Como que la coloración así. Igual, yo tomo así en la yema de los dedos. Y me lo voy aplicando como que... Para que el producto se vaya derritiendo. Y eso es lo que hago. También lo pongo en el párpado. Les digo, siempre, siempre con este dedito. Suavecito. Yo no estoy presionando ni nada. Y haciéndole tap, 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 tap. También ayuda muchísimo a que los productos funcionen mejor. Esto lo llevo utilizando hace unos días. Más seguido. Porque sentía como que tenía la zona de las orejeras súper reseca. Y de verdad que sí, me ayuda muchísimo. Pues chicas, ya este sería el completo de mi cuidado del rostro. No obstante eso, hay algún que otro producto que yo también utilizo. Un ejemplo, para exfoliarme la piel. Cuando necesito una exfoliación de piel. Yo primero me lavo lo que es el rostro. Y entonces me hago la exfoliación antes de ponerme mis cremas y tal. Y utilizo dos productos para hacerme mi exfoliación. Tengo este de Biocura. Que son como que unos algodoncitos. Ya les voy a estar enseñando. Que contiene jojoba. Y... ¿Cuántos trae? Ah, trae igual 30 piezas. Y como pueden ver, ellos vienen sellados. Yo lo dejo así para que el producto no se me vaya a resecar. Entonces son estas. Como que son unos papelitos redonditos. De un lado no trae producto. Pero de este lado sí se ve como que esos granitos súper, súper finiticos. Pues yo lo que hago es. Cojo mi toallita. Cojo estos dos dedos. Los pongo ahí. Y entonces voy a meter el algodón hacia atrás. Entre estos dos dedos ahí. Y los sujeto. Así es como yo utilizo este producto. Le echo una gotica de agua. Como que para que se moje un ching más. Pero una gotica. Y entonces ya con el rostro limpio. Lo que hago es que voy a empezar a darme mi exfoliación en la piel. Nunca alrededor de los ojos. Ni alrededor de los labios. Pero me doy mi exfoliación bien, bien en mi piel. Antes de ponerme un ejemplo. Una mascarilla. También hago este paso. Y les digo. Es súper, súper finitico. Tiene un olorcito súper suave. Y esas, bueno, las llevo utilizando igual ya hace muchísimo tiempo. No obstante eso, para cuando estoy en la ducha. Lo que hago es que agarro más fácil este. De Clinique. Que en realidad se los recomiendo muchísimo a todas chicas. Este es una exfoliación para los siete días de la semana. Si quieren, este sí hay que enjuagarlo también. Les digo. Es una crema súper, súper. ¿Cómo les explico? A ver si la saco un poquito. Se ve así. Blanca. Igual tiene los granitos de la exfoliación que tiene. Son tan, tan finos. Que te deja la piel pulida. Pero a la vez te la deja como que hidratada. No sé. Me encanta, me encanta este producto de Clinique. De verdad que vale la pena comprarlo. Y creo que cuesta como que 21 euros por ahí. Pero es que con un pedacito. Yo me lo riego entre los dedos de las manos. Y lo voy esparciendo en el rostro. Y me voy haciendo mi exfoliación. Y de verdad que magnífico este producto. Lo recomiendo al 100. Entonces. La mascarilla que estoy utilizando desde hace un buen tiempito. Es esta de la marca Freeman. Que miren que clase inmenso de bote. Y lo que cuesta son como que 13 euros y algo. Sí. Este contiene. ¿Cómo les digo? Miel. Camomile, camomile. Manzanilla. Y es una mascarilla. Que dicen que es para dormir con ella puesta. Es decir que habría que untársela y dormir con ella puesta. Para que te de hidratación. Porque lo dice que es para pieles secas. Yo lo que andaba buscando era eso. Hidratación. Porque cuando llegue aquí el invierno. A mi mi piel se me reseca tanto. Que necesito ayuda. Y cuando yo me topé con esto. Digo ya. Me salvé. Lo probé. Y me encantó. Me encantó. Igual se ve así. Blancona. Déjenme enseñarle. Se ve así. Blancona. No obstante eso. Mientras que ella se te va. Como que. Cuando la piel va absorbiendo. Esta mascarilla. Ella se pone como que transparente. Y fíjate que. Ni lo sientes que llevas la mascarilla. Y tiene un olorcito así. También contiene pepino. Yo veo. Huele a pepino. Huele a pepino. Y de verdad que si tiene un olor. Bien bien fresco. Se siente magnífico. Magnífico en la piel. No obstante eso. Esa es la mascarilla. Que estoy utilizando. Los domingos. Es mi día de mascarilla. Los domingos. Yo me preparo mi piel. Me preparo mi rostro. Y me pongo esta mascarilla. Me la dejo. El día enterito. Hasta que bueno. Ya me voy a acostar a dormir. Ya sé. Entonces me enjuago mi rostro. Y me pongo mis productos. Mis cremitas y tal. Y ya me voy a dormir. Entonces. Este es un producto que quiero enseñarles chicas. Que ya de verdad se me está agotando. Ya estoy en las últimas. Este producto es de Chiseido. De la marca Chiseido. Y. Se llama. The Skincare Night Moisture Treasure. Es un producto. Que te cuida la piel. Que te recarga. Tu piel. Te la repara. En la noche al dormir. Entonces. Es como pueden ver. Es como si fuera tipo una crema. Porque. Oh. Ahí está. Una crema súper súper ligerita. Es más como si fuera tipo una loción. Y es igual con pompita. Este producto es. Magnífico. Esto a mí no me puede faltar. Y espero que nunca lo vayan a descontinuar. Porque ya este es mi. Como. Con mi cuarto bote o algo así. Porque me dura muchísimo. Eso sí. Este producto yo lo utilizo. Cuando tengo la piel que necesita una ayuda extrema. Que tengo la piel súper reseca. Súper mal. Bueno. Que se ve fea. Que yo la hallo. Que se ve como que opaca. No sé. Eso me pasa a veces. Entonces. Este es el producto que yo utilizo. Para esos días. Justo. Después que yo me he hecho mi cuidado de piel. Me he lavado la piel. Me he puesto mis productos. Justo. Antes de acostarme a dormir. Me pongo este producto. Les digo. Por la mañana yo me levanto. Con la piel luminosa. Jugosa. Preciosa. Reparada. Al 100%. Este producto. Yo no sé qué es lo que tiene. Que es magia para mí. Así que ese no me puede faltar. Y ya he terminado. Les he enseñado todos los productos. Que yo utilizo para mi piel. No obstante eso. Los maquillajes. Ya saben. Voy cambiando de vez en cuando. Trato de probar nuevos productos. Pero bueno. Les digo. Antes de este video. Les he grabado un video. Con los maquillajes de Kat Von D. Que me encantaron. Menos la base de maquillaje. Y como ya vieron. He terminado con el rostro rojo. Y tengo hasta dos. Dos burbujitas rojas de este lado. De este lado tengo también una. Y no sé. Siento como que me ha irritado un poco la piel. Y ya yo estaba sintiendo. Como que me estaba picando. Que quería quitármelo. Pero estaba editando desde el video anterior. Así que nada chicas. Ya este es mi video. Me voy a callar la boca. Les mando un beso. Y bueno. Cualquier pregunta de los productos que he utilizado. Me pueden dejar los comentarios acá abajito. No obstante eso. Voy a tratar de escribirle todos los productos a un papelito. Y ponerse en una cajita de información. Así que bueno. Más no puedo enseñarles. Cualquier sugerencia. O cualquier consejo. No sé. También pueden dejármelo aquí abajo en la cajita de información. O bueno. En un comentario quiero decirles. Les mando un beso. Hasta el próximo. Chao. Bueno chicas. Aquí estoy de regreso con ustedes. Antes de irme. Se me olvidaba enseñarles los dos productos que yo estoy utilizando. Para lo que es los cuidados de los labios. Y cuando tengo que hacerme esfoliación a los labios. Lo que estoy utilizando es este esfoliador de la marca de Jeffree Star Cosmetics. Y estoy utilizando el que es de Peppermint. O Spearmint. Es como que a menta algo así. Y se ve así. Huele bastante a menta. Y de verdad que sí. Yo hasta me lo como. Me hago así. Y me lo como cuando termino. Y entonces lo que me pongo como hidratante de los labios. Es esta cremita que me compro en la tienda D.A. Aquí. Es de la marca Lollipops. Y lo que es los tubitos a cada rato diferencian. Y de verdad que sí es una crema. Súper gordita. Hasta sabe dulce. Sabe dulce. Y de verdad que sí. Yo me pongo este. Hasta antes de utilizar los productos de... Los labiales líquidos de Jeffree Star. O cualquier labial líquido. Antes de eso me aplico este. Luego me lo retiro. Y entonces me aplico los labiales. Ya chicas que por poco se me olvida decirle eso. Me paré y digo. Ay. Se me olvidó lo de los labios. Esto es lo que llevo utilizando ya hace. Muchísimo tiempo. Con todo y eso. Con el que llevo utilizándolo hace bastante tiempo. Miren por donde va el exfoliante de los labios. Pero no obstante eso. No sé. Si se me abacaba y no me lo puedo comprar. Me hago yo misma uno. El que yo me hacía antes con miel y azúcar. Simplemente lo ligaba en la mano en una gotica. Y me lo aplicaba y listo. Así que chicas. Ya eso es todo. Hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.